Como Moisés levantó en el desierto la serpiente Esa era la que había recibido el juicio Así es necesario Es necesario que alguien reciba el juicio por nosotros Que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna La vida eterna iba a costar un precio Muy grande y él estaba dispuesto a pagarlo Nadie puede amar Nadie le va a amar a usted De una manera individual a usted Nadie más que Jesucristo Y lo ha mostrado con hechos Y si es que estamos acercándonos A su palabra del que le ama El verso 16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga Vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo sino para que el mundo Sea salvo por él Oramos un momento Amado Señor Jesús Queremos darte gracias por este día Que nos has dado también Gracias por nuestros hermanos Señor Allí en México Toma Adolfo su pueblo Que los siga bendiciendo Señor Ahora queremos venir nosotros Señor Alrededor de tu palabra Para junto con nuestros hermanos También en los diferentes lugares Y países donde estén Señor siempre es un ánimo verlos A veces en las pantallas Ver el Señor que tu palabra Es más poderoso que cualquier otro sistema Religioso que pudiéramos tener Y puede Señor producir efecto En la vida de nuestros hermanos Te agradecemos por ello Ahora Señor Queremos tomar este tiempo Enfocando nuestra atención en tu palabra Con gran expectativa Sabiendo Señor que de tu palabra Viene el suplir de la necesidad De cada uno de tus hijos Cualquiera que fuera su necesidad Solamente muchos nos sacamos el beneficio Porque la oímos no con esa expectativa Oh pero si viniéramos Señor Entendiendo si nuestra necesidad De salud natural Viniéramos y nos sentáramos Diciendo Señor Al sentarme alrededor de tu palabra Es más que al sentarme alrededor De una receta De un gran médico Y administración de medicina Y todo por el estilo A favor de mi salud Más que eso es sentarnos Alrededor de tu palabra Señor Más efecto Más resultado Solamente es falta de fe Falta de confianza Falta de entendimiento Pero Señor Al ver necesidades En muchos de nuestros hermanos Que más pudiera Señor Suplir y ayudar A su necesidad De una manera perfecta Y exacta Más que tu palabra Por lo tanto Señor Al entrar a este momento Tenemos expectativa De que cada uno No será vacío Cada uno no será ciego A la bendición Que tu palabra trae Para su vida Y recibirá de ti Señor En abundancia En el nombre de Jesús Con esa expectativa Te agradecemos Señor Amén Dios los bendiga hermanos Cualquiera que fuera De nuestra necesidad La palabra Es más capaz Que cualquier cosa De suplirlo La que fuera Si usted sabe Usted entiende Este es mi problema Señor Y que mientras me siento Y dice que este problema Va a ser sacado Fuera de carrera De mi vida El que fuera El problema Que no traemos No Venimos Nos sentamos Y como que fuera Nada más un momento Y nos vamos Igual que venimos Pero hermano La palabra de Dios Es mejor que entrar A una super clínica Allá le hacen Los análisis Y bueno Y luego el tratamiento No la palabra Es completo No solo hace Los análisis También hace El tratamiento Y también Trae la sanidad Y dice que Dios los bendiga A todos Cualquiera que fuera A nuestra necesidad La palabra de Dios La puede suplir Entonces queremos Hablar este tema Ve Estamos viendo No moviéndonos Bajo esa unción Del cuarto ser viviente El águila volando En hechos En acciones Como Abigail Pero también En entendimiento Si En entendimiento De lo que significa Cada verdad Que el diablo Ha buscado El diablo Hoy tiene Las verdades De la Biblia Mal enfocadas Con el significado Errado Vimos ayer Lo que significaba Un Dios bueno Hoy día queremos ver Este tema Que también Satanás le enfocó Desde el principio mal Lo cual es El amor Si Todo el mundo Y la gente Piensa que conoce No hay muchas formas No hay diferentes Tipos de amor No existe Solo hay una Un solo Una sola realidad Del amor Ahora de eso Satanás ha traído Sustitutos Ve Y ha pervertido Muchas cosas Y ha traído El mal entendimiento De lo que el amor Significa Entonces Nos damos cuenta Que la Biblia Narra Que lo que hizo Que Jesús Tome el juicio Que venía sobre nosotros Para nuestra liberación Para sacarnos de muerte A vida eterna Eso era Tomar el juicio Que era para nosotros Tomarlo él Y pagar él el precio Para de esa manera Darnos una opción De vida eterna Para los que quisiéramos Pero dice Que eso lo hizo Por cuanto el amor ¿Es cierto? El amor Observe El amor Tiene hechos El amor Tiene hechos Que jamás nada Ni otra Ni otra actitud Ni otra realidad Jamás ninguna otra realidad Puede producir No hay poder Como dice la Biblia El poder más alto Y más grande Que existe Que podemos recibir Es el amor Entonces mire Cuando Jesús Está operando En ese amor Piénselo Él la pasa bien Pero se despoja De su gloria De su tranquilidad De su paz En la que él vive De su trono De su dominio Se despoja Se viste de piel humana Para tomar el pecado Nuestro Para darnos oportunidad A nosotros De tal manera Amo Dios Que Dios Esta opción Para cada uno De nosotros Que ha dado A su hijo Unigénito Ahora no es Él enviando Un hijo Es él tomando La forma de hijo Porque no sería justo ¿Es cierto? Que él enviara Otro Permítame leerlo Porque ahí es donde Mucha gente se ciega Piensa que Dios Amó Dijo Es fácil así amar Pues te llama a alguien Oye mira Tengo tanto amor Por tal persona Que tenga necesidad Oye anda Anda dale Unos 500 dólares Tú De tu cuenta Fácil cualquiera Ama así pues ¿No? Lo amo a fulano Y quiero que ¿Ve? Quiero ayudarlo Y si es que anda A darle tú De tu dinero Mira fulano Quiero darle trabajo Y si es que anda Tú darle Yo lo hago trabajar Para mí Y tú lo pagas ¿Ya? ¿Es cierto? Eso es un engaño Pensar que Dios Nos amó Y envió otro A salvarnos Entonces queremos Nada más Darle unas citas Para aclarar Ese punto Primeramente De que No fue Dios Enviando a alguien más Porque eso No sería Justo Este es el culto De preguntas Y respuestas Que hace el hermano Abraham Bueno Desde el año 54 Vamos a ver Si leemos algunas El 15 de mayo 15 de mayo De 1954 El párrafo 282 Dice aquí El párrafo 282 El 15 de mayo Que Dios pudiera Que Dios pudiera ver Hacerlo justamente Era tomar Él El mismo lugar Del hombre ¿No? Oye amo Fulano Quiero ayudarlo Hijo anda Ayúdalo ¿No es cierto? Eso no es amor Eso no es Justicia Eso es mentira Que amas a alguien Porque el amor Por eso dice Dice el párrafo 283 ¿Qué si yo hiciera Que el hermano Neville Muriera por esta mujer Aquí Hermano Neville Esta mujer Necesita ayuda Muera usted por ella Pues cualquiera Ama así ¿No? Si Entonces dice ¿Qué si yo hiciera Que esta mujer Muriera? A ver Que si yo hiciera Que esta mujer Muriera por esta mujer Que está aquí Oye ¿Sabes qué hermana? Tú muere Por el lado de la hermana De ella Que necesita ayuda Si yo hiciera eso Y tuviera potestad Sobre ustedes Yo tuviera potestad Sobre ustedes Para hacer eso ¿No? Para darles la orden Pero dice Pero yo no pudiera Ser justo Y hacer eso ¿No es cierto? No pudiera Ser justo Y hacer eso Que otro Muriera Por algo Que uno quiere ayudar Dice Si yo pronunciara Muerte Y quisiera Que usted viviera Yo tendría Que tomar su lugar Para justificarlo A usted Hoy yo decreté La muerte Y es que Si comen ese árbol Morirán Pero no quiero Que mueran Y es que anda Ayúdalo La única manera Es uno ponerse Por él A favor de él Entonces dice El párrafo 284 Y entonces Dios ¿Quién era la imagen De espíritu? Quiero decir Sin imagen ¿No? El espíritu La Biblia dice Dios informa Muy bien Entonces Dios Tenía que tomar Una forma Y él hizo una sombra A una virgen Creó en ella Las células de sangre Sin sexo O algo que tuviera Que ver Con eso Creó una célula De sangre Que se desarrolló A ser el hijo De Dios Y Dios descendió Y murió En su hijo Cristo Jesús Haciéndolo a él Dios en la tierra Por eso dice Cuando Tomás Le dijo Muéstranos al Padre Y eso nos satisface Él dijo Tanto tiempo Hace que he estado Como vosotros Y no me conoces ¿Por qué Dice Dices Le dijo Él Muéstranos al Padre Y le siguió diciendo Cuando tú me ves a mí Ves al Padre Y hoy mi Padre Uno somos Mi Padre Amor en mí Bueno Usted puede Ver ¿No? Como es que Dios no envió A otro Sino él mismo Tomó El lugar Para que Para que Podamos nosotros Tener oportunidad Solamente leerlo Una más Esto es el mensaje Porque la pequeña Belén Del 12 de diciembre Del 1963 El párrafo 67 En este pueblito Párrafo 67 Porque la pequeña Belén Párrafo 67 Ya está En este pueblito O pequeño pueblo Dice Este establo En la ciudad Al lado de la colina Había una cueva Metida en la colina De ahí salió Por sus pequeñas puertas El príncipe de paz Nació en un establo Una pequeña caja De paja Que estaba en algún lugar Estiércol amontonado En los graneros Y todo eso Pero de ahí salió Este gran príncipe La simiente De la mujer De ahí salió El salvador del mundo De ahí salió El propio Jehová En la forma De un hombre Salió De ese pequeño Y humilde Establo En Belén No en un palacio De algún rey Nacido en la realeza Pero él vino De este lugar Humilde Con un montón De estiércol Ahí Él fue envuelto En pañales Como dice la tradición Que fue tomado Del yugo del buey Con que habían estado Adorando Entonces Queríamos primero Sacar fuera de carrera El pensamiento De que bueno Dios envió su hijo Dices que el padre Y el hijo Son dos personas Diferentes Ese es el entendimiento Que estaba En ninguno de los profetas Menos en el séptimo ángel En el mensaje Que hemos recibido En ese mensaje Vemos como Lo que había en el corazón Y en el entendimiento Del profeta De que ahí De ahí Dice ese pequeño Ahí era saliendo Jehová En forma de hombre En forma de un pequeño bebé Porque hay pensamientos En el mismo mensaje Quitando la deidad De Jesucristo Tratando de Nosotros hacemos Al padre Y a Jesús Diferente Hacemos a un Dios Injusto Porque no sería justo Cuando él quiere Hacer algún bien Él mismo debe hacerlo No enviar a otro Ahora Muy bien Y luego usted puede Seguir leyendo Más escrituras Bueno, bueno Leamos una más Leamos una más 23 de enero del 63 El mensaje Identificación Una más Porque es tan terrible Las blasfemias Que hoy Se escucha En el mensaje La desgracia De la fe Es grande Se ha bombardeado Tanto ataque Y tanta masacre A la fe de la gente Al entendimiento De la gente Una de las cosas Es quitar la deidad Jesucristo El párrafo 23 Del mensaje Identificación Del 23 de enero De 1963 Párrafo 23 Dice aquí Ahora Por lo tanto Su carácter amoroso De amor O por nosotros Dice San Juan 3 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado Su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Dios proveyéndose Dios proveyéndose A sí mismo Si lo leemos La Biblia Sin entendimiento Parece que Dios Estuviera proveyendo Su Hijo Pero Dios Proveyéndose A sí mismo Dios proyectándose A sí mismo Y llegando a ser Hombre Para que Él pudiera Tener Sobre él La forma De su creación En otras palabras Él cambió Su tienda Él la extendió Entre los seres humanos Y el infante Jehová Llorando En un pesebre El infante Jehová ¿Pudieran ustedes Imaginarse? Eso debiera Alarmar los corazones De los creyentes Y todo eso Fue hecho ¿Pudieran ustedes Imaginarse a Jehová Haciendo un bebé En un pesebre? ¿En un establo De estiércol? ¿Pudieran ustedes Imaginarse? ¿Pudieran ustedes Imaginarse Al pequeño Jehová Jugando como un niño Como un niño? Es un ejemplo ¿Pudieran ustedes Imaginarse A él como un adolescente? ¿Pudieran ustedes Imaginárselo a él En un taller de carpintería? ¿Pudieran imaginárselo Ustedes En tan completa obediencia A Dios muriendo En una cruz Para redimir Su creación caída? Esa es la clase De amor que Dios tenía Y él tenía que llegar A eso para morir Para detener El aguijón de la muerte Muy bien Entonces Cuando hablamos Del amor La fuente del amor En realidad es Dios Por eso cuando el Dios Dios le reveló Al profeta Esta realidad Del mundo invisible Y empezó a mostrar Las virtudes Del crecer Del pueblo de Dios Hasta perfección Nos damos cuenta Que empezó De fe Hacia amor divino Es lo máximo El máximo escalón Que hay Entonces Leendo aquí En la carta de Juan El que oyó Los siete truenos En la primera carta de Juan Aleluya Queremos leer El capítulo Tres Para mostrar No Lo que es El amor Leemos el capítulo Cuatro Rápidamente Dice el verso siete Amados Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Entonces cuando estamos Hablando del amor El amor La fuente del amor No viene No tiene otro origen El amor Su origen es Dios Si Entonces El origen del amor Es Dios Por eso cuando la gente Empieza a pensar Que cualquiera Puede producir amor No Y eso es lo que La gente piensa Pero según la Biblia Dice Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Todo el que ama Es nacido de Dios La única manera Que alguien pueda amar Es porque ha nacido de Dios Es según la Biblia Fuera de eso Nadie puede tener amor Pero como Satanás No tiene acceso al amor Verdadero Al amor de Dios Él trae a escena Otras cosas Y lo pone por nombre Amor Es un producto Que no es amor Pero él Lo ha puesto En la etiqueta Y lo ha repetido tanto Que ya la gente Lo aceptó Que es amor Cuando no es Porque el único Que tiene amor Es Dios Y el único Que puede también Recibir amor Es que haya nacido De Dios Y para nacer de Dios Es un nuevo nacimiento Para nacer de Dios Es llegar a Hechos 2 Es un proceso De limpieza y purificación Bajo los fuegos De la palabra de Dios Como pasó En la iglesia apostólica Entonces Decía el verso 7 Todo el que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Por eso alguien que diga Alguien que diga Que tiene amor Y no conoce La palabra de Dios Imposible Ahora el verso 8 Y el que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Es amor Muy bien Ahora si Cuando nosotros Estamos hablando Del amor Estamos hablando De Dios De lo que Dios es Es la esencia de él La misma vida de él Es amor Por eso él obra En ese amor Por eso cuando miró A la gente Los amó Porque eso es lo que él es Él si puede dar amor Entonces cuando los vio perdidos Que hizo Un programa de redacción Un programa de rescatarlos Pero las leyes Que él trajo Satanás lo llevó A una enemistad Al ser humano Lo llevó a una enemistad Con las leyes de Dios Con la palabra de Dios A una condición Donde no había opción No había quien lo ayude Y Dios vio Que la única forma El único que lo podía ayudar Era el mismo Y no lo hubiese podido hacer Dios no hubiese podido ayudarnos Si no hubiese esto Que se llama amor En él Si no fuera él Eso Amor Porque dice Que por amor Porque amor Hizo eso Por amor Él envió a su hijo Lo cual leímos Que significaba Que él se despojó De toda su gloria De toda su magnificencia Hizo un plan Y a través de su poder creador ¿Ve? Creó La célula En el vientre de María Creó el óvulo Todo lo hizo Todo lo creó Y llegó a entrar ahí Y nacer Como hombre Para poder Ayudarnos Nacer libre De aquello Que nos movía En desobediencia A la palabra de Dios Libre de ese poder Libre de esa unción Porque desde que nacemos Somos movidos Hacia la desobediencia Porque venimos ungidos Y presionados Hacia eso Pero Jesús nació Libre de esa presión Libre de esa unción Él nació Y estuvo aquí En la tierra Y se paró Sin transgreder Ninguna De las escrituras Que era el amor De Dios Siendo proyectado El amor de Dios Buscando llevarnos A nosotros No solamente A una mejoría Temporal Uy Que te falta Este mes Para agarrar la luz Te voy a ayudar Y del otro mes Y del otro Y del otro Si nos ponemos contentisimos Y hoy día fulano Pero un pequeño tiempo Unas pequeñas horas Tal vez Pero Jesús no se propone En su amor Darnos una mejoría temporal Sino Eterna Eterna Cuando estamos hablando Del amor Estamos hablando De lo que Dios es Ahora Esto es tan sobresaliente Porque Juan Siendo que es el cuarto Ser viviente El águila volando Observe el entendimiento Que hay De este tema En Juan Juan El que dio Los siete truenos Porque se da cuenta Él era diferente Él era diferente Cuando no quisieron Darlo allá A un lugar Donde preparar la cena El Señor Hijo ¿Quieres que traigamos Fuego del cielo Y quemarlos? Él era uno Que no toleraba nada Pero cuando salió Después de oír Los siete truenos Entendió De lo que era La realidad Y recibió Esa realidad Entonces Este Después de eso Escribió Después de oír Los siete truenos Escribió Lo más grande Que hay Lo más glorioso Que hay Entonces dijo Dios Es amor Muy bien Entonces Es difícil En esta hora Porque la mentira Ha crecido De tal manera Que si fuera posible Ve casi nadie Sería salvo Por haberse multiplicado La maldad La maldad más terrible No es en la esfera natural Es Porque se da cuenta Que la gente Estaba tan corrompida Si hubiesen dicho ¿Qué te parece La samaritana Con Caifás? No pues Caifás es un santo ¿Qué? La samaritana Es una diabla Comparado con Caifás ¿Se da cuenta Que estaba más caído Que la samaritana? No solo No solo caído normal Sino que Planificó Ve usted Una masacre Insultos Vituperio Deshonra Y golpes Y azotes A Jesús La samaritana Y los otros pecadores No se atrevían A eso O sea En la esfera Invisible El más caído El más diablo Era Caifás ¿Ven? Lo mismo es hoy En el día En el que vivimos La desgracia Más grande No está en el mundo Visible Uno dice Mira pobrecito Como está el mundo Mira lleno de tatuajes Lleno de cosas cerradas Por haberse multiplicado La maldad Ve usted El amor de muchos Se enfriaría Y casi ninguna carne Sería salva Esa es la maldad En el entendimiento La maldad más grande Es hacia la fe La maldad más grande Es hacia el alma ¿Cuál es la maldad Que se ha multiplicado El entendimiento Errado Se ha proyectado Se ha bombardeado Se ha hecho mucha publicidad A lo falso A lo errado De tal manera Que la gente Tiene su concepto Equivocado En cada tema Habla del amor De Dios Y piensa Que cualquiera Excede Que insulto Es para Dios Pensando que cualquiera Tiene amor De Dios No cualquiera Nace de nuevo Solo Los elegidos De Dios Y El tuyo Los siete truenos Muestra Que Por nuevo nacimiento La gente puede acceder A ese amor No hay otro camino Que la gente Puede acceder A ese amor Entonces tenemos Que volar En el entendimiento Es en esa unción Del águila El Espíritu Santo Tomando la forma Del águila Para volar En entendimiento Con respecto A cada tema Hoy que escuchamos Que se bombardea ¿Ve? De que vale Que sepas la palabra Y si no tienes amor Oh hermano La palabra de Dios Es el amor divino Vamos a mostrar Esas cosas No solamente Porque lo decimos Y suficiente sería Porque vemos La evidencia Y una palabra Pero queremos Ser lo más contundente Para mostrar Lo que es el amor Realmente Entonces Cuando nosotros Vamos aquí Un poquito Retrocedemos A lo que Jesús Está enseñando Bueno A Pablo Y todos Se enseñaron De lo que significa Esto Hermano No Y enseñamos Un poco O vayamos A lo que Jesús Enseñó Un poco De este tema Llegamos Lo claro Podemos tener Un entendimiento Borroso Y tampoco Cuenta para Dios Como dijo Como dijo el profeta Si vas a hacer algo Hazlo bien Si no mejor No hagas nada Es lo mismo Si usted va a entender Algo Entiéndalo bien Si no mejor No entienda nada Porque usted Si lo entiende mal Mal va a llevar a otros Las cosas deben ser Bien hechas A veces la gente dice A mi me gustan Las cosas bien hechas En lo natural Y en lo espiritual Que tal si la gente Le gustara las cosas Bien hechas En lo espiritual Como estaría El pueblo de Dios Aleluya Bien hechas Las cosas En su entendimiento En su fe En su deseo En todo Sería un tiempo glorioso Por lo tanto Leemos algunas escrituras Aquí en San Juan Capítulo 14 Jesús enseñando Estas cosas Enseñando a su iglesia A sus discípulos Señor te amamos Señor tú sabes Que te amamos Se acuerda cuando dice Señor ten lástima de ti Ahí en Mateo 16 Señor ten lástima de ti Por favor Yo te amo tanto Quítate delante De mi Satanás Le digo Recuerde ¿Cómo? Si no quiero Está hablando Me van a crucificar Me van a Quítate delante De mi Satanás Cuando quieres Ayudarme de esa manera Entonces le dice Señor Pero como El verso 15 De San Juan 14 Dice Si me amáis Guardad mis mandamientos Se da cuenta Como Jesús conecta El amor El amor en la gente ¿Cómo sabemos Que alguien tiene amor? Dijo Si hay amor El guardar El obedecer El amar Los mandamientos de Dios Es lo mismo El amor Y la palabra de Dios Está conectado Jesús está conectando El amor Él no está hablando Del amor Del falso Del que ha fabricado El infierno Y lo ha dado tanto A los seres humanos Y lo ha bombardeado Para personificar El real amor Que Dios tiene Entonces la gente Se contentó Con lo falso Si Pero eso no sirve Entonces si me amáis Guardar mis mandamientos Ahora Dice aquí El verso 21 El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Jesús enseñando Esa iglesia Ustedes no deben Confiarse en este tema Dicen En este tema Del amor Deben examinarlo ¿Cómo saber Que lo tienen? Dice Cuando ustedes tengan La palabra Y los guarden Lo amen Recién Eso significa Que tienen amor Si ustedes no pueden Ser obedientes a la palabra No pueden amar La palabra de Dios Es la evidencia De que no tenían amor Y si no tienen Y si no pueden recibir El amor de Dios No hay opción De ir a vida eterna ¿Eh? Porque vida eterna Amor paga el precio Hacia ello Y nos lleva hacia ello Entonces El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y si me ama Si tiene amor Y el que me ama Será amado por mi padre ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Que amor Tendrá compañerismo Con amor? Dios solo tendrá Compañerismo Con creyentes Que tienen amor A la palabra de Dios Ah si yo creo Que Dios está conmigo Si usted quiere saber Si es verdad Si es verdad eso Mire cuanto usted ama A la palabra de Dios Porque es la única manera De que usted pueda Tener el compañerismo Con Dios Por eso El que me ama Es el que me ama El que me ama Será amado por mi padre Yo le amaré Y me manifestaré a él Verso 24 O el 23 Si no le damos el 22 Para que usted vea Porque le hacen la pregunta A Jesús ahí Y es Judas El que escribió El epístola de Judas Le dijo Judas Señor ¿Cómo es que te manifestarás A nosotros Y no al mundo? ¿Cómo es que solo a nosotros Y no al mundo? Y Jesús le dice la respuesta ¿Por qué? Como dijo Jesús El que me ama Mi palabra guardará Le está respondiendo ¿Por qué no se puede manifestar Él al mundo? Porque el mundo No recibe el amor A la palabra de Dios Cuando estamos hablando Del amor El real El verdadero Ese amor Está unido A la palabra de Dios No se puede separar Ama la palabra de Dios Para que Satanás Obre con nosotros Tiene que sacar Fuera de escena El amor divino El amor verdadero Fuera de carrera Fuera de nuestro interés Fuera de nuestro deseo Señor ¿Cómo es que ya no obrarás Con el mundo Solo con nosotros? Le dice Es por esta razón Porque el que ama Mi palabra guardará Entonces mi padre Le amará Y vendremos a él Y haremos morada con él Tendremos compañerismo Entonces la gente dice ¿Cuántos creen Que Dios está aquí? Porque el dijo Donde estarían dos o tres En su nombre El nombre es su vida Su naturaleza Tiene que ver Con lo que él es Y él es amor Donde estén dos o tres Pero que amen su palabra Dios estará ahí Porque reunirse en su nombre No solamente es reunirse Diciendo Jesús Y así Es reunirse en el amor Hacia la palabra de Dios Fuera de eso Todo es mentira Pero hemos recibido Tanto bombardeo De este tema Que hemos recibido El concepto equivocado Y hay de nosotros Y Dios encontrar en nosotros El entendimiento errado El que no es verdadero Porque Dios detesta La mentira Y en cada tema Satanás ha provisto Un producto falso Solo le ha puesto La etiqueta del verdadero Y tenemos que cuidar Que no tenemos nosotros El entendimiento errado En cada uno de los temas En este tema Muy importante Entonces el verso 24 Pero el que no me ama No guarda mis palabras ¿De qué está hablando? ¿Por qué no se manifestaría Al mundo y sigue A los discípulos? Porque el que no me ama No guarda mis palabras Señor yo te amo Pero fallé Señor desobedecí Hice esto Lo otro Es un gran engaño Y una gran mentira Ah pero yo tengo amor Será que yo no vivo La vida correcta Pero yo amo al Señor O sea que engañador Se ha vuelto la iglesia Por eso Dios le detesta Por eso se ha vuelto La boca del dragón La boca del diablo La boca del engaño Para hablar que tiene amor Cuando no es amor Usted debe mirar Por la palabra de Dios Estas cosas Entonces la palabra Que habéis oído No es mía Si no del Padre Que me envió Ahora es el entendimiento Que Jesús da De lo que El amor es Conectó con su palabra Entonces Cuando Leamos una escritura más La palabra Aquí en San Juan Debe ser el capítulo 17 Aleluya O leamos el 15 Capítulo 15 mismo San Juan 15 San Juan 15 Dice El verso 16 No me elegiste vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vais Y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidierais Al Padre en mi nombre Él os lo dé Esto os mando Que os améis Unos a otros Recuerde Dice Esto Os mando Que os améis Unos A otros Leamos el verso 12 Este es mi mandamiento Serve Serve El éxito de Jesús Que os améis Unos a otros Como yo os he amado Que tremendo Que os améis Unos a otros Pero no como el mundo Lo hace Sino como yo Os he amado Observe Cómo es que Jesús Hablando Lo que Lo que significaba Que alguien que tenga amor Era su relación Con la palabra de Dios Y luego dijo Esto yo os mando Que os améis Unos a otros Pero no es con el Que el mundo Llama amor Sino con lo que realmente Es amor Si Lo dijo como Yo os he amado Leamos también aquí El capítulo 13 Dice el verso 33 Hijitos Aún Estaré con vosotros Un poco Me buscaréis Pero como dije A los judíos Así os digo a vosotros A donde yo voy Vosotros no podéis ir Entonces un mandamiento Nuevo os doy Que os améis Unos a otros Observe De nuevo Como yo os he amado Que también os améis Unos a otros Y en esto conocerán Todos que sois mis discípulos Si tuvierais amor Los unos Con los otros Ahora Cada tema en la Biblia La soberbia crece Para creernos Que lo dominamos Que lo sabemos Pero se nos preguntara ¿Puedes mostrarme el tema Del amor de Dios En la Biblia? ¿Quién lo tiene? ¿Quién no lo tiene? ¿Ve? Y según el mensaje Estamos leyendo la Biblia Y ahí iremos el mensaje Para mostrar ¿Ve usted? Lo que el amor Realmente es Y la gente alardea Que tiene amor Hermanos Si tienen amor Han nacido de nuevo Si tienen amor Usted ama la palabra de Dios Guardan los mandamientos Del Señor Entonces Y la orden de nosotros Como debemos vivir Jesús dando Instruyendo la instrucción A la iglesia apostólica Era Que entre ellos Debe haber Debe unirnos El vínculo del amor Pero no Cualquier tipo de amor Porque Jesús sabía Que Satanás Las va a personificar Por eso dijo Como yo Os he amado Entonces Cuando Jesús ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el pensamiento principal? ¿Cuál es el objetivo principal De reunirse Jesús Con su gente? ¿Cuál era el logro principal? ¿Ve? El propósito en su corazón Más grande Que había de Jesús Para con su gente Al reunirse con ellos ¿Cuál fue la misión celestial Por la que vino? ¿No? Le está hablando ¿Ve usted? Que debería Ellos O nosotros Si nos llamamos cristianos Reunirnos Bajo esa realidad Del amor Los unos para con los otros Así como él Lo había hecho con ellos Así deberíamos hacer nosotros Para con nuestros hermanos Entonces ¿Cuál es lo que más había En su corazón de Jesús Para reunirse? Leamos rápidamente En San Juan Capítulo 17 Observe Aquí es Jesús Revelando Al final de su obra Revelando aquello Por lo cual Él elaboró con su gente Estas cosas habló Jesús San Juan 17 Estas cosas habló Jesús Levantando los ojos al cielo Dijo Padre La hora ha llegado Glorifica a tu hijo Para que también tu hijo Te glorifique a ti Como le has dado potestad Sobre toda carne Para que dé vida eterna A los que le diste Observe Mire El propósito Traer vida eterna Y esta vida Y esta es la vida eterna ¿No? Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado ¿Se da cuenta? La vida eterna Está con conocer La palabra de Dios Esa en realidad Es la vida eterna ¿Ve? Ahora dice aquí Yo te he glorificado En la tierra Y he acabado la obra Que me diste que hiciese Observe He acabado la obra Que me diste que hiciese ¿Y cuál era la obra? ¿No? Porque está hablando Que el objetivo Era traer vida eterna Pero ¿Cómo lo acabó? Dice Ahora pues Padre Glorifica a tu nombre Al lado tuyo Con aquella gloria Que tuve contigo Antes que el mundo fuese He manifestado tu nombre A los hombres Que del mundo me diste Tuyos serán Y me lo diste Y han guardado Tu palabra Observe ¿Cuál era el logro? ¿Ve? Manifestar el nombre Manifestar la realidad La naturaleza divina ¿Ve? Y Dice Hayo gente Que guardaron Su palabra Entonces Dice Ya han conocido Todas las cosas Que me has dado Que proceden en ti Porque las palabras Que me diste Les he dado Observe Así como yo Dice Les he amado Así deben amarse Ustedes ¿De qué manera Amó Jesús a su gente? Jesús vino Con un mensaje Jesús vino Con la palabra de Dios Para ellos El amor de Dios ¿Ve? Piénselo Porque de nada Hubiese servido Que el muera Por la gente Porque aquellos Que no entendieron Murió Jesús Y de nada Sirve la muerte Para ellos ¿Si? Pero entonces Jesús diciendo Ve usted aquí Dice la palabra ¿Cómo es que El acabado Sobra Terminado? Dice Y he dado Tu palabra Y ellos lo han guardado Entonces dice Las palabras que me diste Las he dado Y ellos la recibieron Y han conocido Que verdaderamente Salí de ti Y han creído Que tú Me enviaste Entonces he terminado ¿Cuál era la labor? Traer la palabra de Dios Hacia ellos ¿Qué era? Obrando Era el amor de Dios Obrando para con su pueblo El amor de Dios Trayendo a escena El amor de Dios ¿Qué trae a escena? Para los discípulos Que trajo a escena ¿No? El amor de Dios Se manifestó ¿Qué era Jesús? La manifestación Del amor El único amor Que existe Lo cual es El amor divino El amor de Dios Jesús era la máxima La plenitud Del amor divino Ahora Pero el amor divino Usted empieza Sus acciones son Para traer La palabra de Dios Para su pueblo ¿Cuál era el logro? Que la gente La recibió Esa palabra Y la guardó No todos Porque se fueron muchos Pero al final Ha quedado un grupo ¿No es cierto? Entonces Queremos ahora Mirar Lo que habla Ya usted puede mirar Todos los logros Tantremendos que son ¿No? Cuando Jesús dice Limpia tu pueblo ¿No? En el verso 17 Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad Jesús ¿No? El que sabe Donde está la limpieza Donde está La santificación ¿No dijo Señor Se limpia me Santifícame ¿Cómo? ¿Con qué? Pero Jesús Sabía cómo viene La limpieza Para su pueblo Santificalos en tu verdad Tu palabra Es verdad Muy bien Ahora Regresemos un poco Acá A primera de Juan Rápidamente Primera de Juan El capítulo 3 Verso 11 Ahora Cuando Jesús Jesús predicando Pero ya hace años Que ha pasado Que Jesús se ha ido Este es más del año 96 Después de Cristo Ya Piense lo han pasado Desde el año 30 Más de 60 años Después que estuvo El ministerio Del lujo del hombre En la tierra Entonces miren Muchos sermones Y la palabra Que predicó Jesús Cómo tuvo eco En su gente Sobre todo aquí Bajo la unción De este ser viviente El águila Juan El tipo de la novia El verso 11 De primera de Juan Capítulo 3 Dice así Porque este es el mensaje Que habéis oído Desde el principio Que nos amemos Unos a otros Entonces ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos Unos a otros Y esto es lo que rompió Caín Por eso Él va A hablar Dice No como Caín Que era del maligno Y mató a su hermano ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras Eran malas Y las de su hermano Justas Lo mismo Hicieron con Jesús Entonces Este es el mensaje Que recibimos Desde el principio Que nos amemos Unos A otros ¿Sí? Jesús dijo Como yo Os he amado Ahora Observe el enfoque Aquí de Juan Dice aquí El verso 14 Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida Nosotros ¿Cómo? En que amamos A los hermanos Y recuerde ¿Cómo debemos amar? Como él Como amó Jesús Porque el que no ama A su hermano Permanece en muerte ¿Es cierto? Y Jesús está mostrando Dice De la manera Que yo os he amado Cuando él vino Si su hombre Entró de la condición De humanos ¿Y qué es? Trajo a escena La palabra de Dios El entendimiento Ve usted Y la unión Del creyente Con la palabra de Dios Ese es el amor Que se proyectó Del cielo Para con nosotros Dijo Padre Les he dado La palabra Que me has dado Toda la palabra Que me has dado Les he dado Y ellos Lo han guardado Lo han recibido Que eres el amor De Dios Que hace el amor De Dios Que hace Cuando está en escena El amor de Dios Trae la palabra Del padre No de la iglesia La palabra Que limpia La palabra Que saca la basura La palabra Que transforma Ese caos Que estaba En Génesis En un Edén Es un poder Tan grande Que solo el amor Puede traer A escena Jesús Estuvo en la tierra Padre Dijo Yo les he dado Tu palabra Ahora Juan dice Este es el mandamiento Que hemos recibido Y como sabemos Que hemos pasado De muerte a vida Empezamos A entender Que la necesidad De la gente Es que la gente Una vez más Empiece a lograr Ellos Amar La palabra De Dios Empiece a establecerse Entre ellos Y la palabra De Dios Una relación Sublime Gloriosa Entonces dice Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida Como En que amamos A los hermanos El que no ama A su hermano Permanece En muerte Y todo aquel Que aborrece A su hermano Es homicida No yo no aborrezco A nadie La única manera De no aborrecer Es amar No puede mantenerse En el sed No amo Ni aborrezco Solo hay dos Poderes La única manera De no aborrecer A hermano Es amar Y que es Que hace el odio Que logra el odio Que trae ese En el odio Entonces toman A Caín Juan Dijo Caín Es el misterio De la falta De amor No como Caín Que no podía amar Se da cuenta Que hizo Caín Que Caín Trajo a escena Un mensaje Donde el cordero Estaba fuera De escena Trajo a escena Una adoración Del cordero Estaba fuera De escena Claro Tuvo un resultado Natural Porque todo Empieza adentro Cuando el cristianismo Ve ustedes Enfocado En una adoración Sin el cordero En la escena Lo cual es la palabra De Dios Pero Abel Abel vino A traer a escena Un mensaje Una adoración Porque el real Abel Era Jesucristo El real Abel Era Jesucristo Trajo la adoración Verdadera Donde la palabra De Dios Era protagonista En ese estaba Basado La iglesia De Jesucristo En que el pueblo Conozca la palabra De Dios En que la gente Ame la palabra De Dios Si mi mamá Dijo guardar Los mandamientos Dijo no les juzgaré La palabra Les juzgará No serán Mis discípulos Si no permanecen En la palabra Y conoceréis La verdad Y la verdad Os libertará Mire el mensaje De Abel Del real Abel Aquella real Fuente de amor Estaba en carne humana Porque Dios Que es amor Se hizo carne Por que de tal manera Amor Dios al mundo Que nos dio Que nos dio El mismo Cuando vino a la tierra El entendía El vino a dar Lo más grande Que el hombre necesitaba Y que es lo que dio Su palabra Dio entendimiento De ella Proyectó interés Y amor Hacia La palabra De Dios Ahora Juan Entendiendo estas cosas Dice Como sabemos Que hemos pasado De muerte a vida Seguimos muertos Si no tenemos amor A los hermanos Pero el amor Según la mente humana Que quien es amor El que diga palabra bonita El que se ponga amable El que le regale una rosa O el que bueno Sobre la espalda Hay tantas cosas Así pensamos Pero es un insulto Pensar que eso es amor Es más Es una blasfemia Porque Dios es amor Y amor No lo puede tener cualquiera Porque vamos a leer de nuevo Vamos a mostrar Que solamente Tiene acceso al amor Aquel que nació de nuevo Por eso es que los discípulos Mientras estaban Bajo el ministerio De Jesucristo No tenían nuevo nacimiento Por eso que ellos No estaban dando La palabra de Dios Solamente le escuchaban Se maravillaban Y tal vez le decían amén Pero ellos no trabajaban Por eso Pero cuando el amor de Dios Entró en ellos A través del nuevo nacimiento En Hechos 2 Usted lo puede ver Como es que decían No, no, no Que la palabra de Dios No falte No escasee Pongamos diáconos Que hagan esto Y no nos cuidemos De la palabra Leamos un poquito El capítulo 4 entonces De primera de cuando Y aquí vamos a ir al mensaje Capítulo 4 Capítulo 4 Vamos a ir desde el verso 6 Dice así Nosotros somos de Dios Porque el que conoce a Dios El que conoce a Dios Nos oye Solo el que conoce a Dios Va a oír la palabra de Dios O el ministerio de los apóstoles El que no es de Dios No nos oye En esto conoce a Dios En esto conoce el espíritu de verdad Y el espíritu de error Como usted sabe que alguien Está el espíritu errado Mestre la palabra de Dios Y va a decir Sí, sí, sí Pero mi iglesia dice Mi pastor dice Sí, sí, sí Yo sé que la Biblia dice eso Pero mi pastor O mi iglesia Y bueno va a poner sus excusas No Observe el verso 7 Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y todo aquel que ama Todo aquel que ama Con ese amor Es nacido de Dios Y conoce a Dios ¿Se da cuenta? Cuando nosotros Tenemos Ese entendimiento Que debemos Tener el amor de Dios Por eso cuando el Espíritu Santo Entre nosotros Lo primero de su fruto es Amor Luego gozo Pa, paciencia Pero lo primero es amor Que viene a escena ¿Amor a qué? ¿Cómo alguien puede decir Que tiene amor de Dios Y no ama la palabra de Dios? ¿Ve? Es imposible Porque el amor Y la palabra de Dios Es una unidad Que nadie lo puede romper El amor Y la palabra de Dios Es lo mismo Que Jesús enseñó Si me ama Y guarda mi mandamiento Y el que no me ama No guarda mi palabra No puede Porque solo amor de Dios Puede guardar la palabra de Dios Puede vencer la palabra de Dios Entonces lo primero Que Dios hace Dios proyecta El amor divino Con nosotros Y el amor divino Trae entendimiento Trae una lluvia De enseñanza Trae una lluvia De limpieza Y muchos llegan hasta ahí Hasta el amor Con ellos Pero cuando Cuando empezamos A volar En hechos De amor De Dios Eso es cuando es el amor En ellos Porque eso es lo que es El Espíritu Santo es Entonces Por eso profeta ¿Y cuál es la evidencia? Amor No el hijo está mal Porque el amor Es el Espíritu Santo Pero ¿Cuál es la evidencia De que lo tenemos? Recibe la palabra Ama la palabra Y profeta Dios me corrigió En una visión Porque el profeta dice Yo no entendía Porque este misterio Del amor Es tan secreto Para el mismo profeta Estaba tan secreto Porque vio el tema Del amor tan alto En la Biblia Que dijo Esa es la evidencia El que tiene amor Lo tiene Pero entendía Que amor Era pues ser amable Abrazar a los niños La gente Tener compasión Y ayudar al güero Cuando la viuda Piensa que eso es amor Entonces dijo Yo creo que el sello Es amor La evidencia es amor Pero cuando Dios tuvo que arreglar Esto con el profeta Aleluya Si En el mensaje Si están arrotas La mayoría lo sabe Pero solamente para Colocar esta escritura Ahí por causa De que de repente Alguien no lo ha leído El mensaje Cisternas rotas Párrafo 37 Párrafo 37 Del mensaje Cisternas rotas Dice aquí Es el 26 de julio Del año 64 1964 Dice así Hoy Párrafo 37 Hoy yo estaba hablando Con mi buen amigo El doctor Libel Quien está presente ahora El es un teólogo libre Por eso generalmente Tenemos Dice algunas discusiones Muy buenas Sobre la escritura Siempre discutimos Con él Ahora era muy hábil Pero una vez me preguntó Dice que si yo pensaba Que la evidencia La primera evidencia Del Espíritu Santo Era hablar en lenguas Era el hablar en lenguas Porque es la doctrina Pentecostal Hace muchos años Dice le dije No puedo ver eso Él me dijo Yo tampoco Dijo a pesar de que Que se me enseñó ¿Ve? Eso Él dijo ¿Cuál cree usted Que sería la evidencia? ¿No? ¿Cuál cree usted Hermano Branca Que sería la evidencia? Le preguntó a Libel ¿No? Dice le dije La evidencia más perfecta En la cual puedo pensar Es amor La evidencia más perfecta Pero amor Es el Espíritu Santo Amor es Dios Entonces Dice yo le dije La evidencia más perfecta Que puedo pensar Es amor Y así continuamos Hablando de eso Y luego yo pensé Eso suena muy bueno Así que sostuve eso Si un hombre Tiene amor Eso es todo Pero no se entendía Lo que realmente amor era Y el profeta dice Pero un día El Señor me corrigió En una visión O sea este tema Era tan difícil De acceder Para el mismo profeta Que Dios tuvo que ayudarlo Por una visión Vino y empezó Él no da los detalles De la visión Pero dice En esa visión Él me corrigió Y él me dijo Que la evidencia Del Espíritu Santo En la persona Era Poder recibir La palabra Ni amor Ni hablar de lengua Sino recibir La palabra ¿Se da cuenta? Entonces Volvemos Allá al libro De primera de Juan Estábamos en el verso 7 Decía Capítulo 4 De primera de Juan Verso 7 Amados Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Y todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Cuando alguien Tiene amor de Dios Él no es un ignorante De la palabra de Dios El amor de Dios Y la ignorancia De la palabra de Dios Nunca tienen compañerismo El amor de Dios El amor de Dios Sin nuevo nacimiento No es una realidad ¿Ve? Primero tiene que recibirlo con usted Primero tiene que recibirlo con usted Pueblo primero La ignorancia Las tradiciones La doctrina de hombres La doctrina de hombres Doy un mandamiento de Dios Y un mandamiento nuevo Que os améis Aquel que tenga Amémonos unos a otros Ha decidido no prestar Importancia al amor Hacia la palabra de Dios El amor es Hacia la palabra de Dios El amor es Hacia la palabra de Dios Ese es el amor Todo lo demás Simplemente son instintos Son bueno Lo llaman amor filio Amor no se que ¿No? Y todas esas cosas Satanás nos sacó De la espera del alma Donde el amor divino Se instala Hacia la espera de los afectos Y la espera de los afectos Pues encontramos Una perversión tremenda Subdividida Y lo llamamos amor Si Pero no queremos ser Portadores de la mentira Lo que es amor Es amor Lo que no es No es pues Ven Lo que no es No es Entonces Decía aquí El que no ama No ha nacido a Dios Porque Dios es amor Y dice Y en esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros Empieza a mostrarnos Como opera el amor El de Dios Como se mostró En que Dios envió Su Hijo Unigénito Para que vivamos Por el ¿Cuál es el Hijo Unigénito? La palabra de Dios Hoy no está Jesús En un cuerpo Pero está en forma de palabra Y la única forma de vivir Jesús dijo El hombre vivirá Por toda palabra Y Juan El que oyó lo siento En esto se mostró El amor de Dios Que nos dio Una fuente Por la cual vivir Una fuente De alimento Porque la vida Y el alimento Están conectados Porque aquí en la tierra Ve usted Vivimos por alimento Y el amor de Dios Nos provió Un alimento Para vida eterna Y Jesús dijo Que ese alimento Por la cual el hombre Vivirá No es de pan natural Pero es de toda palabra No de un poco de palabra Es de toda palabra Que salió De la boca de Dios Recuerda estas cosas Ya tenemos que hablar En el entendimiento De lo que Es la realidad De cada tema Porque Satanás Ha pervertido cada tema Lo enfocó mal Y si lo enfocamos En ese sentido Estamos comiendo La mentira Y eso mata Para usted morir Tiene que comer De la mentira Pues muere en su fe Entonces dice aquí En Cristo se mostró El amor de Dios Para con nosotros Y recuerde Jesús dijo De la manera que Él Mostró el amor de Dios Para con nosotros Así nosotros Debemos amarnos ¿Cómo nosotros Vamos a mostrar El amor a Dios? Cuando nosotros Empezamos a amar A nuestros hermanos ¿Cómo amamos A nuestros hermanos? No es en la esfera Del sentir Del afecto Del razonamiento No es en esa esfera Es en la esfera De Él El amor de Dios ¿Qué hace el amor? ¿Qué hace? Trae y cena El alimento Trae y cena El alimento De vida eterna Trae y cena La palabra de Dios Por eso dice aquí El verso 10 En esto consiste El amor En esto consiste No en que nosotros Hayamos amado a Dios No puede ser así Porque no tenemos amor Nosotros no hay forma La única forma De entenderlo Es que lo recibamos De Él El amor no consiste En que nosotros Lo hayamos amado a Dios Sino en que Él Nos amó a nosotros Y envió a su Hijo En propensión Por nuestros pecados Ahora dice Amados Si Dios Nos ha amado Así Porque el amor Tiene hechos Hechos para que nos den Acceso al alimento Acceso al árbol De la vida Acceso a la palabra De Dios Son hechos Cuando alguien Tiene amor Empieza a tener hechos Por la cual otro Tenga acceso A la palabra de Dios Tal vez Él se mueve A buscar compañerismo Hermano Quiero visitarte Para compartir un momento La palabra Hecho Para traer Acceso a la gente Hacia la palabra De Dios Eso es el amor Cuando usted ve gente Elaborando por eso Tal vez usted No reciba de Él Ningún elogio Tal vez ninguna Ve usted Palmeadita de espalda Ni nada por el estilo Pero eso es más Que cualquiera de esas cosas Ese es real Genuino Y verdadero amor De Dios Hechos Para darnos acceso Hacia la palabra De Dios Hacia esa atmósfera Hacia ese entendimiento Entonces dice aquí Envió su hijo Al verso 11 Amados Si nosotros Si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros Amarnos unos a otros Así De esa manera Si Dios nos amó así Que tuvo acciones Para abrirnos paso Hacia la palabra de Dios Se da cuenta Que en el Antiguo Testamento Nadie podía entrar Al lugar santísimo Ya había en el lugar santísimo ¿Qué había en el lugar santísimo? Solo el arca Y ahí Nadie podía entrar Y la gloria Shekina Solo estaba protegiendo El arca Nadie podía tener acceso Porque el hombre había pecado Ya no podían comer De la palabra de Dios Por eso es que se les dio Las siete fiestas Se les dio pan sin levadura Y no entendían nada De lo que significaba Hasta ahora No la entienden Los judíos ¿Por qué? Porque nunca tuvieron acceso A la palabra de Dios Nunca tuvieron acceso Al pan de vida Que estaba en el lugar santísimo ¿Por qué? Sangre de animales No les iba a dar acceso El precio era muy alto Muy elevado Nadie podía ayudarlo Satanás lo colocó al ser humano En una condición Donde nadie podía ayudarlo Nadie Dios dijo Nadie Están perdidos Pero Dios tenía un secreto Él podía ayudar a su gente Pero para ello Tenía que despojar Si Satanás no pensaba Que les iba a despojar Él hizo las cosas De tal manera Que no haya nadie Fuera de Dios Quien puede ayudar Solo Dios Pero no creo que Dios Se vaya a despojar De todo Y lo hizo Y lo hizo ¿Para qué? Para darnos acceso Para que vivamos Por Él Darnos acceso al alimento A la palabra Entonces Dice aquí el verso 12 Nadie ha visto jamás a Dios Entonces Si nos amamos unos a otros Dios permanece En nosotros Y su amor Se ha perfeccionado En nosotros Entonces ¿Cuál es la evidencia De que Dios vive en nosotros? Cuando el amor de Dios Este manifestándose Entre nosotros ¿Cómo? El mundo piensa Uy hermanito Dándonos halagos Dándonos aplausos Dándonos abrazos ¡No! Trabajando tan intensamente Como Jesús Porque nosotros vivimos En un mundo de mentira En un mundo Todo lo que parece Que es, no es Y vivimos en un mundo Donde lo real No parece que es real En un mundo Donde la palabra de Dios Parece algo simple Algo sencillo Pero cuando Jesús Estuvo aquí en la tierra Lo cual era el amor divino En carne Trabajó intensamente Porque la gente Reciba la palabra de Dios Esa es la única realidad Que cuenta Es la única cosa Que va a permanecer Usted puede hacer muchas cosas Puede hacer casas Puede hacer tantos logros Construir y lo que sea Sembrar Pero nada va a permanecer Pero si usted empieza A tener acciones ¿Ve? Para ser protagonista La palabra de Dios Para otros Ese es lo único Que va a permanecer Es lo único Que mejora Todas las cosas Cuando nosotros vemos Si entendiéramos Estas claves Y podemos ver Uy hermano Hay sequía En este país ¿Qué puede cambiar La situación? Traigamos la palabra Al protagonismo Hermano Hay delincuencia Traigamos la palabra Al protagonismo Hermano Hay epidemias Hay enfermedades Traigamos la palabra Al protagonismo Porque todas las desgracias Porque todas las desgracias Que puedan ocurrir Es cuando la palabra De Dios Es sacada Afuera del protagonismo ¿Cuál es el primero Que trajo a la tierra En un caos? Caín ¿Cuál es el primero En que trajo Una relación Difícil Entre el hombre Y la tierra? Caín ¿Por qué? Porque decidió Ser un adorador Sin el cordero Entonces Dios le dijo Cuando tú le abres la tierra Ya no te va a dar su fuerza Y la gente le echa la culpa Uy hermano Ya no se puede sembrar Ya no produce La tierra se ha vuelto mala Y la tierra esto No malo se ha vuelto uno Que dejó el amor divino Dejó el amor Hacia la palabra de Dios El amor Hacia la palabra de Dios Para que todas las desgracias Vengan Uno tiene que perder El amor a la palabra de Dios Tiene que rechazar El amor a la palabra de Dios Porque el único canal Por el cual Dios Va a jalarnos A vida eterna Es amor De tal manera Amó Dios Que proveyó Ese amor Hechos y acciones Para jalarnos Hacia vida eterna Pero cuando nosotros Perdemos esas cosas Entonces Podemos nosotros Ser sacados Fuera de eso Fuera de la Creación en armonía Con el ser humano Cuando Dios creó Todo lo creó Por su palabra La palabra de Dios Es más de lo que pensamos Si usted lo mira Por la Biblia Según Hebreos 11 Es el creador No solo del mundo visible Del mundo invisible Queremos que las cosas Funcionen Hagamos protagonista La palabra de Dios Aproveche cualquier momento Cualquier tiempo Hermano Dijo el profeta Así como el que toma Opio y se vuelve Dependiente del opio Para sus dolores Para sus problemas Eso solo es un pequeño Tipo de la relación Que debemos tener Nosotros con la palabra De Dios Volvernos tan adictos A la palabra de Dios Porque esa es real vida Eso es real calmante Real salud Real contentamiento Funciona más De lo que cualquiera Pueda Cualquiera Pueda producir logros Pero no lo vayar cualquiera Está tan simple Tan sencillo Que se les pasará Por alto Buscan vida eterna Buscan no envejecer Buscan traer Fuera de escena Enfermedades Como dijo Un multimillonario Muriendo Dijo uno puede tener Millones Puede ser muy millonario Y puede decir Y puede contratar gente Para que Tomen el lugar de él Tal vez Anda Allá al banco Por mí Tal vez anda Allá a la fábrica Y da este discurso Por mí A los trabajadores Tal vez anda A estos pagos Por mí Dijo pero usted No puede contratar Alguien que se enferme Por usted No hay dinero En el mundo Que pueda pagar Alguien Enfermate por mí Toma mi enfermedad Tú ¿Se da cuenta? Usted no puede pagar A alguien Muere por mí Mira me toca morir Pero te pago Para que mueras tú Por mí Oye vino una enfermedad Te pago Para que lleves Mi enfermedad Dijo ¿De qué vale Ganar tantos millones? ¿De qué le vale Vivir tan millonario? Dijo no puedo Todo puedo hacer Menos Yo no puedo Mandar otro Oye Mira este dolor terrible Pagar a alguien Ya no quiero este dolor Toma este dolor Te pago tanto Para que lleves Mi dolor Mira este tormento Te pago Para que lleves Mi tormento Llega el hombre A una condición Donde tiene que Confrontarse Que todos Sus recuerdos Sus logros Son mentiras Solo es un engaño Temporal Solo es espejismo Pero el amor El amor El amor El real amor Nos proveyó Un acceso Glorioso A esa realidad Podemos encontrar Un hombre Ve usted como vos Oye tu momento Acuérdate hermano Se está muriendo Está agonizando Pero hermano No se ponga triste Busque pensar El momento más alegre Que pasó en la tierra Para evitar su dolor ¿Cuál sería el momento Más alegre hermano Piense Piense El profeta Bueno no Queriendo darle Un momento contento A Bosworth Hermano Bosworth Piense en el momento Más hermoso Que haya pasado Cuando estuvo Aquí en la tierra El más hermoso Dijo Es ahora mismo Es como que ahora mismo Hermano Bosworth Si se está muriendo Muriendo Voy a cambiar de casa Que momento más impresionante Voy a salir de esta casa vieja Voy a entrar en un nuevo hogar No hay momento más emocionante Aleluya El profeta dice Fue el último pentecostal Que yo vi aquí en la tierra Que de este mensaje Oh hermano Visualizamos hermano Por la palabra Una realidad gloriosa Para los hijos Y las hijas de Dios Somos conscientes Que mucha gente Elabora intensamente Para que funcionen Los cultos Las reuniones Las transmisiones Y aún allá En sus lugares Mucha gente Elabora Para crear su atmósfera Y a veces Las transmisiones Se caen Se bajan Pero aún así Tienen que permanecer En su atmósfera Y tienen críticas Y tienen insultos Y tienen menosprecios Y tienen vituperios ¿Ve? Tiene una pantalla Mira Están locos Pero aún así Son valientes Y mantienen su atmósfera Cuando vemos Gente así Oh Dios Bendice a tu pueblo Llévalo A una realidad gloriosa Y clamamos por ello Y predicamos Con ese objetivo Y enviamos La palabra de Dios Con ese Con esa intención De llevarlo A un entendimiento A esa conexión A ese canal Divino Donde nuestros ojos Puedan ser abiertos Y ver Y ver De manera correcta Lo que realmente Son las cosas Ver lo que La palabra de Dios Es Entonces Usted Podrá sacar Los recursos De ella Podrá sacar Los beneficios De ella Y no tiene Por qué más Estar tolerando Los alardes Del enemigo No señor Tal vez no lo afecte En su salud Pero tal vez Lo afecte En su ánimo Por Dios Así es Satanás Le hace fallar Y luego viene La acusa Le acusa Y dice Si tú ya estás perdido Mira lo que piensas Mira lo que haces El mismo le hace Hacer eso Y luego la acusa Quisiera usted No vivir en eso Y si hay salida Y si hay acceso A realidad Con Dios Y de esa manera Vamos buscando En la palabra de Dios Estas cosas Aleluya Entonces Decía aquí El verso 16 Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor Que Dios tiene Para con nosotros Dios es amor Y el que permanece En amor Permanece en Dios Y Dios en Él Esto debe lavarnos El concepto Nuevo Porque el mensaje La Biblia Trae un nuevo lenguaje Un nuevo entendimiento Un nuevo mundo Porque en el mundo En el que estamos Pensamos que amor Piénselo Y muchos somos culpables De eso De insultar a Dios Pensar cuando vemos Alguien bondadoso Allá fuera Mira fulano Y todavía es de la denominación Y tiene mucho amor hermano Que nos falten el mensaje ¿Ve? ¿Cómo pueden tener amor ¿Cómo pueden tener amor y no estar en Dios? Es una mentira Porque el amor Es la presencia de Dios En escena Solo una vida en la cual vive Dios Puede proyectar amor Pero en nuestro lenguaje Pero en nuestro lenguaje blasfemo En cuanto a este tema Escuchamos blasfemias Y a veces lo aceptamos Hermanos Hay que tener amor Pero aquí llaman amor Porque si realmente Fuera el entendimiento correcto Hay que tener amor Eso significaría Hay que tener la palabra de Dios En protagonismo Hay que tener respeto Como tenía David al arca Y quería para el arca No cualquier casucha No cualquier cortina Quería una super casa Amor Es amor a la palabra de Dios Cuando alguien ama La palabra de Dios Recién puede amar a otro Si alguien no ama La palabra de Dios Es mentira que ama Sea su marido Sea su mujer Sea sus hijos Sea sus padres No podemos dar Lo que no tenemos Nadie puede dar Lo que no tiene Y si alguien no tiene amor La palabra de Dios Y la pone en protagonismo Como Jesús Hizo protagonista La palabra de Dios Porque dijo Amé Debéis amaros Unos a otros Como yo Os he amado Fuera de eso Nadie tiene amor De usted Por más que le diga A su esposa Que lo ama Mentira Es mentira Según la Biblia Y debemos dejar De ser mentirosos Debemos detestar La mentira Porque aquí El que oyó Los siete truenos El tipo de la novia El que habla Del creyente En el tiempo Del fin Del águila volando Juan El que se recostó En el pecho De Jesús Para preguntar Quien era el traidor El que no quería mentiras Él oyó siete truenos Y entendió Las claves Máximas De lo que Dios es Entonces nos está Mostrando estas cosas Si alguien Tiene amor Entonces Permanece en Dios Y Dios en él No es otra cosa Amor Fuera de eso No es amor Nadie tiene amor Hermano Como hablábamos La vez pasada De que la gente Se impresiona Grandes escritores Grandes hombres Se impresionan De esta tal María Teresa De Calcuta Dicen Hemos visto una mujer Que ha tenido Tanto amor Por la humanidad Como esta mujer Oh Como hizo una fundación Para ayudar Niños pobres Niños huérfanos Niños con enfermedades Con cáncer Y cuando veía Que venían donaciones De todo el mundo De los multimillonarios Porque la gente Gana millones Pero se siente culpable Y quiere un poquito Dar de su dinero Para Para que Dios Lo perdone De sus malas obras Entonces A Buscan las fundaciones Para recibir dinero Entonces cuando veía Viene fulano Dice queremos ir Visitarlo Queremos hacer una pequeña donación Muy bien vengan Y se arreglaba la escena Y cuando la encontraban A ella La encontraban ahí Tenían su falda Los niños con cáncer Ella decía Que antes de que Cada niño muera Ella quería Que mueran en sus brazos Ella quería Darles amor Antes de morir Que sus momentos De irse de la tierra Sus últimos momentos Ellos puedan recibir Lo que tal vez No recibieron en la tierra Amor Oh Y la gente miraba eso Y las lágrimas Se le corrían ¿Ve? Y dice que cuando llegaron Unos Unos Multimillonarios A donar unos Cien millones Tal vez O más A su fundación Cuando le encontraron A ella Que queremos hablar Si pero está ocupada A ver que está haciendo Abran las cortinas Ahí estaba dando Incluso besando Dice las heridas Cancerógenas De cáncer De los enfermos Que estaban muriendo Cuando salió Le dijeron Ve Nosotros Yo no haría Yo no daría ese beso Ni si me dieran Por un solo beso 10 millones de dólares Y ella le dijo Yo tampoco Lo hago por dinero ¿Y por qué lo hace? Por amor Y la gente Que ejemplo A la humanidad Amor Y nada De la palabra De Dios ¿Se da cuenta Como la mentira Ha subido Tan grandes escalas? Amor Ni siquiera El bautismo En el nombre De Jesucristo La gente Se engaña Bácilmente Un predicador Que venga Y me diga Uy yo te aprecio Bastante Te amo Bastante Y que no mueva Hacia mi La palabra de Dios No me mueve La atmósfera Y la unción De la palabra De Dios Y no labore Y no tenga hechos Para que la palabra De Dios Fluya hacia mi El tal Es un mentiroso Aleluya Aleluya Porque aquí Vemos en la Biblia Nosotros Nosotros Hemos conocido Y creído Que el amor Que Dios Tiene para nosotros Porque Dios Es amor Y el que Permanece en amor Si si yo Yo de verdad No conoceré mucho La palabra Pero tengo mucho amor Mucho amor Para mi señor Mucho amor Para mis hermanos Si no conoce La palabra de Dios Sepa usted Que la ignorancia De la palabra de Dios Y el amor No tiene nada En compañerismo De la palabra de Dios Que la ignorancia ¡Gracias!